El batalló Manos Alba Flores celebró en el Parque Centenario el Día Internacional contra las Minas Antipersona. Hombres y mujeres que solamente por el hecho de ir a laborar al campo pueden caer en una mina antipersona. Quiero hoy recordar que para luchar contra esto nos tenemos que unir todos, todos los buenos. Tenemos que unirnos todo el país. Somos un país, un Estado en contra de aquellos que quieren sembrar el terrorismo. No permitamos, informemos, no permitamos, ayudemos a aquellos que en un momento determinado han sido víctimas de ellos. Recuerden que son colombianos como usted y como yo. La mayoría de ellos, todos, quieren un mejor futuro. Aquellos hombres, mujeres y niños que han sido víctimas de las minas, quiero decirles que hay un futuro. Quiero decirles que luchen y que nosotros, los soldados de Colombia, estamos para servirles, para protegernos, para ayudarlos. Y hoy, acuérdense siempre que un soldado está dispuesto a dar la vida por todos y cada uno de ustedes. Gracias. Son más de 11.700 las personas que han sido víctimas de una mina antipersonal, dejando a Colombia como el segundo país después de Afganistán con más víctimas de minas.